A partir de la década del 90, la cooperación en materia de defensa se hizo sin un acuerdo marco. Nosotros nos parece que esto tiene que tener un amparo jurídico específico y por eso que estamos informándolo. Ya lo aprobó el Senado por unanimidad, ahora venimos a informar a los diputados. Todos los países, esto que voy a decir es obvio, pero vale subrayarlo, tienen todo el derecho de tener la opinión, más países tan importantes como usted señaló, pero Uruguay tiene una larga tradición y es un orgullo nacional su independencia, su autonomía y una política internacional que es reconocida en el mundo entero. Y las decisiones que toma Uruguay las toma en virtud de sus intereses, de nuestros intereses nacionales. Y hay un área que nos distingue en el mundo, que son las misiones de paz. Y gran parte de estos acuerdos están vinculados a esa participación y a esa experiencia que tiene Uruguay en materia de misiones de paz. Uruguay es reconocido por su poder de pacificación, por ir a misiones de paz y con altísimo profesionalismo nuestras fuerzas armadas, trabajar en contextos complejos para consolidar y establecer la paz.